hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo un poco diferente ya que yo realmente tenía ganas de cambiar mi hood y dije bueno vamos a intentar copiar un hood de algún pro player y que mejor pro player que cofin pues bueno hay muchos pero elegí cofin y dije bueno vamos a hacer el hood de cofin me puse a buscar sus vídeos e intenté fijarme todo lo posible su hood como eran y lo copié exactamente igual acá igual voy a dejar alguna imagen de cómo es el hood actual de cofin en su último vídeo que subió creo que hace como dos o tres semanas jugaba con ese hood y dije bueno vamos a copiarlo ya que en mi hood estaba un poco tosco vamos a ver mi hood bueno este es el de cofin pero bueno vamos a ver mi hood que es este actualmente y observen es un desastre este hood realmente me acostumbré pero es un desastre este hood había veces que me costaba moverme me costaba apuntar o me inclinaba y sin querer abría la mira o quería abrir la mira y me inclinaba y realmente estaba cansado ya de tanta tosquedad tosquedad no se inventó una palabra de ser tan tosco en el juego dijo no vamos a cambiar el hood y bueno obviamente no lo probé todavía así que vamos a ver cómo es primero que lo tengo acá en el 1 y bueno acá tenemos el hood lo copia tal cual lo tiene él pueden verlo en alguno de sus vídeos y copiarlo de ahí o simplemente copiarlo acá porque les voy a dejar el código de este hood en la descripción así que bueno este es el uso lo único que le voy a cambiar es el de apuntado por el de disparo porque porque yo disparo con él la mano izquierda y no con la mano derecha pero como lo ven acá es como se los van o lo voy a modificar ahora porque lo voy a probar un poco en un en un cosa así que bueno yo haría esto nada más este cuánto tiene de tamaño tiene 2 igual no es el mismo tamaño este lo redujimos un poco lo ponemos acá pues disparo con esta y este lo veo si lo puedo agrandar un poco más no es hasta 250 bueno no importa ahí está ahí estaría el hood de coffin adaptado un poquito a mí yo uso mucho el botón este que estoy acá ahora señalando que es el de correr así que esté en su hood no se veía así que yo lo pongo ahí porque yo lo uso ahí otra cosa que tampoco se veía porque se ve que tiene la opacidad súper baja es la de esto eso sí que es bueno bastante importante pero yo creo que cada uno de ustedes también lo puede adaptar a su comodidad después todo lo demás está todo exactamente como lo tiene el subido tal vez hay que modificar ponerle acá algunas cositas que están un poco así sobre sobre las cosas y demás pero después está todo exactamente igual que lo tiene él así que bueno este sería el el hood de coffin así que vamos a probarlo en un 4 versus 4 y que me van a reventar porque todavía ni siquiera lo probé así que vamos allá bueno vamos a comenzar con la partida antes de comenzar igual le bajé la opacidad a los controles porque entró una partida que realmente no veía pero nada y bueno que atamos tenemos el hood como ven se ve bastante igual vamos a intentar probarlo de una manera óptima para que ustedes vean el tema sensibilidad es si quiere les dejo las mías en un código pero las de coffin obviamente no las pude conseguir ojo el poder de coffin what y ese que hace nuestra base amigo estás al lado también disparale ojo el poder de coffin de coffin's power ah me quedé trabado bueno 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 eh bueno bueno qué arma tengo una mutante de mierda WTF estaba vivo ese que es otro mini 14 la mini no se me da tan mal prefiero la mini miluice que la arma el mapa uuuh casi se la doy con la del m24 no puedo salir de esta arma toma la kill y me roban la kill ahhh no te lo puedo creer donde va perro vena 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 esto uuuh mira que te parió vena 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 v a mí me mató ¿cómo me mató? bueno, que te disculpen la manqueada pero bueno, HUD nuevo nuevas configuraciones, fui el mejor de mi equipo igual, ojo pero ya les digo que el HUD está súper complicado de usarlo, bien players la manqueé como nunca en la partida, obviamente bueno, tengo un HUD nuevo es complicado jugar con un HUD completamente diferente ni siquiera lo había probado simplemente me lancé a la partida se ve un HUD muy cómodo así que voy a hacer lo siguiente como ven acá este sería el HUD de Coffin exactamente, y está en la interfaz 1 y en la interfaz 3 lo copié y lo adapté a mis configuraciones, como ven moví el mapa porque el mapa era lo que más se me complicaba que lo apretaba cada rato así que el mapa lo dejo ahí, tal vez lo puedo acercar un poquito más lo puedo agrandar un poco para que sea un poco más útil más visible y ya está después lo acomodaré yo un poco a medida que vaya jugando pero lo voy a dejar bastante similar al HUD de Coffin así que nada este, obviamente, va a ser mi HUD el que yo voy a usar pero el de Coffin se los dejo acá en esta partecita y el código de este HUD se los dejo en la descripción o en un comentario fijado lo voy a pensar así que nada gente si les gustó y les sirvió el video dejen su like suscríbanse y también déjenmelo en los comentarios si quieren que traiga algún otro HUD de algún otro pro player lo voy a intentar traer así que nada gente yo me despido nos vemos pronto en un nuevo video bye bye ¡Gracias! Gracias por ver el video.